Yo sé que está yo, que está mi banda de verdad, yo sé que el que te sirve va a ver a su fin. Pero naturalmente quiere que nosotros colaboremos con él, reitero, como decíamos ayer, no porque nos necesite, sino porque quiere que nosotros también tengamos esa dicha, esa alegría de ver cómo el mundo puede ir cambiando para mejor. Por eso este pecado contra el Espíritu Santo es cuando una persona hace el bien y tratamos de decir que hace el mal, es decir, transformar el mal en bien o el bien en mal, porque es realmente muy duro hacer esto. Le dicen que Jesús está poseído por un Espíritu impunto. Por eso, queridos hermanos, hoy quería compartir con ustedes esta alegría que es el envío de este grupo de chicos y chicas que van a ir a misionar a Pregamento. Evidentemente, es fácil convertir al mundo porque simplemente basta para hacer visible el Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos visible la acción del Espíritu Santo? ¿Y cómo la hacemos visible el Espíritu Santo en medio de nuestra sociedad? Bueno, precisamente la misión es eso. Es decir, estos jóvenes, estos chicos y chicas que van a ir, que lo están haciendo también aquí en nuestra ciudad, los chicos de Catequesis, junto con Marta y Amalía, haciendo visible la presencia del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!